En los últimos días hemos visto varios titulares en los que se informaba que la adicción a los videojuegos ha sido declarada como enfermedad mental por la Organización Mundial de la Salud. Para ser más específicos, ahora podremos encontrar en la Clasificación Internacional de Enfermedades un nuevo trastorno en el apartado de Trastornos Mentales del Comportamiento y Neurodesarrollo, el cual toma como nombre Trastorno por Uso de Videojuegos, que hace parte de los trastornos debidos a comportamientos adictivos. También tenemos por otro lado el Trastorno por Uso de Juegos Digitales en una medida peligrosa que hace parte de los problemas asociados con los comportamientos de salud, es decir, como un factor que influye en el estado de salud de las personas. La última versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades fue la 10, que estaba vigente desde el año 1990. El 18 de junio del 2018, la OMS publicó la nueva edición, es decir, la undécima, pero solo fue hasta el año 2022 que entró en vigencia. Tomando en cuenta que ahora el trastorno por uso de videojuegos ya está clasificado como enfermedad en esta nueva versión del manual, será más fácil para los científicos estandarizar los estudios respecto a este trastorno, puesto que los criterios diagnósticos y los diferentes instrumentos de medida que existían hasta el momento eran heterogéneos y dificultaban la comparación y análisis de estudios similares. Ahora, en el CIE-11 ya se cuenta con unos criterios diagnósticos que la diferencian claramente de otros trastornos que se caracterizan por la presencia de conductas adictivas. Pero, ¿en qué consiste el trastorno por uso de videojuegos? En la Clasificación Internacional de Enfermedades se define de esta manera. El trastorno por uso de videojuegos se caracteriza por un patrón de comportamiento de juego. En este caso, cuando hablamos de juego, nos referimos a juegos digitales o videojuegos. 2. Persistente o recurrente, que puede ser en línea, es decir, por internet, o fuera de línea y que se manifiesta por. Primero, deterioro en el control sobre el juego. Por ejemplo, inicio, frecuencia, intensidad, duración, terminación o contexto. Segundo, incremento en la prioridad dada al juego al grado que se antepone a otros intereses y actividades de la vida diaria. Y tercero, continuación o incremento del juego a pesar de que tenga consecuencias negativas. El patrón de comportamiento del juego puede ser continuo o episodico y recurrente. El patrón del comportamiento del juego da como resultado una angustia marcada o un deterioro significativo en las áreas de funcionamiento personal, familiar, social, educativo, ocupacional u otras áreas importantes. El comportamiento del juego y otras características normalmente son evidentes durante un periodo de al menos 12 meses para que se asigne un diagnóstico. Aunque la duración requerida puede acortarse si se cumplen todos los requisitos de diagnóstico y los síntomas son graves. Por favor, es importante no tomar a la ligera estos criterios diagnósticos si usted no es un profesional del campo de la psicología o la psiquiatría. Entiendo que este video lo pueden estar viendo padres y jóvenes. Ante ello, solicito prudencia ya que con solo esta información suministrada no podemos concluir si un hijo o un familiar esté presentando este trastorno. Hay que tener en cuenta algunos aspectos de la forma en que se viven y experimentan los videojuegos en la actualidad tanto por jóvenes como por adultos para evitar caer en el error de etiquetar a las personas que dedican el tiempo a los videojuegos independientemente de sus razones. Recordemos que en el primer criterio diagnóstico se habla de contexto, un factor clave cuando se dedica mucho tiempo a los videojuegos. Hace algunos años, por ejemplo, era visto como problemático que jóvenes y jóvenes adultos dedicaran a los videojuegos hasta 8 o más horas, llegándose a trasnochar hasta altas horas de la madrugada. Hoy en día es casi una práctica normal y las razones pueden ser diversas. Una de ellas es que muchas personas estudian, trabajan o incluso hacen las dos cosas. Ante ello, muchos dedican tiempo a los videojuegos en horas nocturnas cuando ya han realizado todas sus actividades o trabajos. Otra razón es que algunas personas son creadores de contenido y suelen dedicar las horas nocturnas para desarrollar sus ideas o incluso transmitir en vivo. Ya sea también por trabajo y estudio y en otros casos puede ser por la tranquilidad y el silencio que se obtiene en estas horas de la noche. Y por supuesto también puede ser porque su comunidad suele estar activa más en esas horas. Otra razón es que tenemos también los equipos profesionales de eSports o conocidos como deportes electrónicos. En otro video abordaremos con más profundidad que son los equipos de eSports. Pero para quienes desconocen el término, estamos hablando de equipos que participan en competencias de videojuegos a nivel profesional. Se trata de torneos especializados de alta competitividad en la que los participantes se han preparado por meses e incluso años tal como lo haría cualquier deportista profesional de otro campo. De tal forma que el tiempo, frecuencia e intensidad que dedican a uno o varios videojuegos es sumamente alta. Vamos ahora a desglosar una a una los criterios diagnósticos que nombramos anteriormente para comprender mejor los signos y síntomas presentes en un posible diagnóstico de trastorno por uso de videojuegos. Reitero nuevamente, debemos evitar caer en el error de categorizar a alguien como adicto a los videojuegos debido a algunos comportamientos en el uso que les da, así que por favor quédense hasta el final. El primer criterio diagnóstico nos dice Deterioro del control sobre el juego, por ejemplo, inicio, frecuencia, intensidad, duración, terminación o contexto. Hablamos de control real cuando nos referimos a la capacidad real de manipular y decidir sobre eventos ambientales disponiendo de nuestro conocimiento y habilidades para alcanzar un resultado deseado. Por ende, si hablamos de deterioro de control sobre el juego, estamos refiriéndonos a una disminución en la capacidad de la persona para dominar y decidir sobre diferentes dimensiones de la conducta de juego, como por ejemplo el tiempo de uso o la terminación del mismo, a fin de que la conducta no sea perjudicial en la búsqueda del resultado deseado. De acuerdo a Marengo y colaboradores, cuando el videojuego se convierte en una adicción y no en una actividad de ocio, se empieza a alterar varias funciones cognitivas, siendo principalmente la toma de decisiones, implicando un rendimiento social deficiente. Por tanto, las personas que presentan conductas adictivas hacia los videojuegos toman decisiones más impulsivamente. Segundo, incremento en la prioridad dada el juego al grado que se antepone a otros intereses y actividades de la vida diaria. Este segundo criterio nos indica que claramente la persona ha antepuesto el juego, dominando sus pensamientos y comportamientos. Ahora, el juego es más importante que otras actividades que solía hacer en su vida diaria, tanto obligatorias como aquellas de ocio o interés. Según Cholís, existe una extensa evidencia empírica clínica de que los videojuegos en exceso pueden transformarse en una actividad adictiva. No obstante, expone Marengo y colaboradores que es importante reconocer que el problema no es el uso excesivo, sino la relación de dependencia que conduce al deterioro de las relaciones interpersonales, causando una pérdida de control del sujeto en relación a sus propias actividades de la vida cotidiana. Tercero, continuación o incremento del juego a pesar de que tenga consecuencias negativas. El patrón de comportamiento del juego puede ser continuo o episodico y recurrente. El patrón de comportamiento del juego da como resultado una angustia marcada o un deterioro significativo en las áreas de funcionamiento personal, familiar, social, educativo, ocupacional u otras áreas importantes. Este criterio final nos indica que a pesar de la existencia de consecuencias negativas, tanto intrapersonales como interpersonales, debido a la continuación o incremento del juego, la persona no detiene su conducta, es decir, que la conducta se ha vuelto destructiva para el jugador y su entorno, presentándose, por ejemplo, el descuido o pérdida de relaciones personales, pérdida de oportunidades profesionales y educativas y engaños sobre el grado de control que se tiene sobre el juego, entre otros. Tomando en cuenta todo lo explicado anteriormente, no se puede determinar un trastorno por uso de videojuegos, tomando en cuenta, por ejemplo, un único factor, puesto que como lo expone Carbonell, pese a sus limitaciones, estos criterios son el primer paso para distinguir entre diferentes videojugadores por entretenimiento, con alto compromiso, problemáticos, profesionales y adictos, lo que además nos ayudará a desarrollar herramientas de diagnóstico que nos permitan avanzar en la investigación de este trastorno. Carbonell hace énfasis en la importancia de ser cautos antes de establecer un diagnóstico de trastorno por uso de videojuegos, especialmente en los adolescentes, y se debe evitar utilizar etiquetas diagnósticas para no patologizar y estigmatizar. Los psicólogos y psiquiatras, así como docentes, padres de familia y profesionales de otras áreas de la salud, deben entender que el diagnóstico debe siempre tener en cuenta el contexto, el lugar y el momento en que se juega, puesto que no es lo mismo un jugador de alto compromiso a uno que tenga conductas adictivas. Por otro lado, es importante tener en cuenta que tanto factores personales como ambientales pueden facilitar el uso abusivo e inadecuado de los videojuegos, pudiendo dar lugares a conductas adictivas. De acuerdo a WISA y colaboradores, los estudios indican que los padres tienen un insuficiente control sobre el uso de videojuegos en sus hijos. Por ejemplo, un estudio realizado en Madrid reveló que solo la mitad de los estudiantes de secundaria mencionaron un control parental del tiempo dedicado al juego, mientras que un tercio mencionó un control parental tanto en el tiempo y en el contenido que jugaban. En Corea, por ejemplo, en familias con doble ingreso económico que tenían padres con largas jornadas laborales, fueron un factor de riesgo favoreciendo un mayor uso de los videojuegos por la falta de control de los padres. Los factores de riesgo para las conductas adictivas asociadas a los videojuegos podremos abordarlo en otro video, así que déjenmelo saber en la cajita de comentarios. Para terminar, retomamos a Carbonell, quien pone en manifiesto que los videojuegos evolucionan con el paso de los años y por tanto las consecuencias de su uso también evolucionarán. Incluso es posible que la forma en que las conductas adictivas a un juego se evidencien sea diferente entre los diferentes tipos de juego. Por ende, es importante conocer las consecuencias que pueden tener los diferentes videojuegos para que las intervenciones diseñadas sean más eficaces. Podremos abordar en videos futuros sobre las actuales estrategias de intervención y tratamiento para este trastorno, así como consejos para padres sobre el control y contenido de los videojuegos. Si así lo desean, espero me lo indiquen en la caja de comentarios. Espero les haya gustado mucho este video y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.